Una importante donación realiza la Fundación San Rafael a través de su motonave clínica hospital a diferentes comunidades de nuestra cuenca del Pacífico. Con estos equipos articulados con la Fundación San Rafael y también su equipo podamos realmente brindarle un servicio a la comunidad rural de Buenaventura, especialmente a la comunidad marítima, a la comunidad ribereña del sur de Buenaventura. Entonces, estamos muy contentos, muy expectantes, esperamos poder concretar algún tipo de acuerdo, de convenio con la Fundación San Rafael que nos permita concretar esa oferta que tienen ellos en función de todo el pueblo de Buenaventura, sobre todo el pueblo rural. Son equipos que van a servir para que ellos puedan trabajar con más seguridad, con más tranquilidad y apoyar a las poblaciones. Contempla lo que son las máscaras, máscaras quirúrgicas, también overoles de antifluidos, caretas, desinfectantes. Tienen también equipos de diagnóstico como tensiómetros, fonendo, termómetros, equipos de primeros auxilios y hasta también equipos de sutura, muchas veces, algunos de ellos. Es muy importante que el barco hospital con la alcaldía, en este caso, obviamente tú y la alcaldía aquí, hagan esa conexión, esa sinergia, porque sea como sea el territorio, es uno solo. Como Cuenca del Río Naya, tenemos que decir que tenemos un alcalde comprometido. De hecho, arranca el tema del COVID, hizo un aporte importante al Hospital San Agustín. En ese entonces estaba el gerente William. Ya hoy tenemos un nuevo gerente, también comprometido. Y ahí la total voluntad, desde el alcalde y desde el gerente, para articular el trabajo y así lo estamos haciendo. El señor alcalde por haber apoyado a esta gran gestión, que tanto lo necesita la Cuenca del Río Yurumangui. Bueno, vale la pena reconocer que nuestro alcalde es un alcalde que ha sido de proceso, un alcalde que conoce muchísimo los ríos, conoce todos los procesos que venimos llevando como consejos comunitarios y eso lo faculta a él para que pueda trabajar articuladamente con todos los consejos comunitarios. La verdad es que estamos haciendo un trabajo articulado con el alcalde y esperamos que siga así, ya que es un buen líder. Estamos muy optimistas y ya nos reconocemos el trabajo del líder de la Buenaventura con Dignidad, conocemos su empatía y su reconocimiento a los territorios rurales y ha manifestado todo su apoyo en trabajar malcomunado con la comunidad y lo ha venido demostrando, digamos, en cada uno de los escenarios y mucho más en esta pandemia tan difícil que estamos viviendo en los territorios. Es evidente que aquí hay un compromiso también del señor alcalde con todas las comunidades rurales y pues lo único que nos resta es decir que estamos contentos en recibir este donativo que nos va a servir de gran ayuda para toda la comunidad. Gracias.